me ganan 150 pesos al día tengo que saber el cálculo mental la multiplicación y suma, restar, revisión para poder saber cuánto me darán en los 6 días transcurridos que yo trabajo si son 6 días, son 900 pesos y si nada más trabajo cuatro días, son 600 pesos ¿estoy bien? pregunto si nada más trabajo 3 días, ¿cuánto me darán? 450 pesos, ok y si me pagan 125 al día en 5 días, ¿cuánto me darán? 625 625 pero si yo pedí 125 antes de empezar la semana, ¿cuánto me van a dar? si yo pedí 125 antes de empezar la semana, ¿cuánto me van a dar? 500 así es como mi trabajo está relacionado con las matemáticas bueno, mis disculpas, eso fue todo por hoy y que tengan un excelente día para todos ustedes gracias gracias aplausos 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 aplausos